... Les damos la bienvenida en nombre de la Biblioteca Nacional de Maestros. Para quienes se acercan por primera vez a la tertulia, contarles que esta es una experiencia que tiene 11 años. Los últimos miércoles de cada mes nos encontramos para conversar sobre algún tema que nos interesa, algún tema raro, algún libro desconocido, algún libro conocido que queremos volver a mirar, siempre de la mano de alguien que lo ha mirado muchas veces y que sobre un libro conocido trae alguna novedad. Las tertulias han ido cambiando en el transcurso de los tiempos. Los primeros tiempos éramos muchos en forma presencial. Y eso creó una cierta mística en torno a qué era esto de las tertulias y una demanda de poder participar aún de la gente que está lejos. Entonces aprovechamos las ventajas de la tecnología y hoy hay mucha gente, no acá, sino esperando recibirla a través del repositorio del ministerio. La tertulia tiene algunos rituales que en este caso no los vamos a cumplir, pero les vamos a contar por qué no los vamos a cumplir. Uno de los rituales tiene que ver con una suerte de investidura. Quien participa, nos acompaña en una tertulia, es distinguido con el título nobiliario de tertuliante. En el caso de Pablo ya lo hemos hecho en más de una oportunidad. Y quiero destacar que cuando las tertulias no tenían 11 años de antigüedad y nadie las esperaba y teníamos que hacer un trabajo muy intenso para que esto fuera tomando cuerpo y identidad. Pablo fue uno de los primeros que dijo, les pongo la ficha, apoyo la experiencia y desde entonces nos acompaña cada vez que le pedimos. ¿Por qué este tema? ¿Por qué vamos a...? Así que no le vamos a dar el título de tertuliante porque ya lo tiene y tampoco... Bueno, en medio de estas informalidades omitimos presentarlo a Pablo. También lo voy a hacer absolutamente informal. Pablo es un amigo de la casa, además de un amigo personal, pero tiene sus labros académicos, docentes y científicos. Es egresado de la carrera de Ciencias de la Educación, doctor en Educación por la Facultad de Filosofía y Letras. Fue presidente de la Sociedad Argentina de Historia de la Educación y director del Anuario de Historia de la Educación, entre otros tantos méritos. Es autor de libros medulosos, deliciosos. Sí, el de la literatura, el de los recortes de la literatura, es francamente delicioso. Y el de la estética escolar, tiene una carnadura que vale la pena leer. De paso, invitarlos a recorrer la producción bibliográfica de Pablo. Y bueno, yo me siento más cómoda presentándolo como amigo, pero indudablemente todos estos méritos son suyos y es bueno que se conozcan. Y la otra cuestión que estábamos pensando era por qué este libro y por qué este tema. A ver, Berta con la querella nos invita a cada rato a volver a discutir esta cuestión de la lectura, de la escritura. Y en momentos en los que además estamos pensando cómo abordar masivamente, masivamente digo, a escala grande, el tema de la lectura, de la lectura comprensiva, corriéndonos del dato duro de cuántos niños pueden o cuántos adolescentes pueden o no pueden leer, poner acentos en las palabras agudas y demás. Volver sobre este texto nos pareció un desafío interesante de la mano de una reedición. Acá tenemos la primera edición y la última. Y lo que pasó en el medio nos lo va a contar Pablo. ¿Sí? Dale. Gracias, Pablo. Bueno, hola a todos y todas. Gracias por estar acá. En el día de frío y demás. Bueno, además estar en la tertulia, en la biblioteca, es un lugar muy agradable, ¿no? Se siente cómodo, ¿no? Bien recibido y entre amigos. Y tal vez hablar un poco del libro de la querella de los métodos. ¿Por qué? En una reedición. Vamos a contar por qué se reedita, ¿no? Y vale la pena. La querella es un libro, la primera edición es del 62. Se va a seguir editando una buena cantidad de veces, Editorial Capelús. Editorial que cuando venía recién merece una buena historización. No encontré datos sobre Editorial Capelús. Me parece que hay un buen tema de investigación, pero un futuro investigador, ¿no? La historia de Capelús fue una editorial de un peso realmente importante en la pedagogía argentina. Y se reedita, y una de las enojos de Berta era que nunca se dejaron modificar. Y esta sería la primera edición fuera de Capelús, con derechos vencidos, que la hacemos en la UNIPE. Un dato que se me ocurre muy importante es que le decimos Berta. Y me parece que no es un dato menor, ¿no? Creo que probablemente debe ser de los primeros. Como tuvimos la ocasión, la oportunidad de haberla conocido, en otro momento, en otros libros, me diría Bralacchio sería el apellido, ¿no? La confianza, haberla conocido, haberla escuchado, ¿no? Jamás me hubiera animado a hablar de la querella, de los métodos, si ella estuviera acá. Ni lo hubieran intentado. Pero... ¿Por qué? Porque era muy dura y era un personaje muy fuerte, digamos. Este era como... No, sí que le prestaba un diálogo. No, sí que le prestaba un diálogo, pero era como un autor. No, no, al contrario. Pero era una autoridad. Uno la tomaba como una gran autoridad. Había sido la directora del instituto donde yo había estudiado y demás. ¿Dónde se reedita la Grecia de los métodos? En esta colección muy interesante, dirigida por Darío Pulfer, vale la pena decirlo, dentro de la UNIPE, la Universidad Pedagógica, que busca Darío Pulfer, lo que hace es un viejo gesto de editores, que es reeditar obras que ya no se consiguen, ¿no? Que aún en estas épocas de Internet vuelva a salir. Digo, uno lo puede poner en la misma serie de la colección ayer que hizo Weimer, de la colección Los Raros. Bueno, uno puede ver toda la... Creo que toda la enormísima producción, hermosa producción de rescate de libros argentinos de la última gestión de la Biblioteca Nacional va en la misma línea. Me parece que Darío Pulfer repite el gesto de estos libros ya inallables. Volver a reeditarlos, pero no solo reeditarlos, sino que releerlos en una clave muy interesante que es pedirle a algunos expertos, especialistas, que lo prologuen, permitan una lectura, ¿no? El original, la idea original de esta reedición era que sean utilizados en institutos de formación docente. Probablemente no sea lo que pase, por muchos motivos, en parte porque los que estudian para docentes no tienen tiempo, a lo mejor, para leer además con los actuales planes, pero me gusta mucho el gesto de pensar que el público debería ser este. Vamos a ver si lo logramos, pero sí pensar una revisión para su uso. Y se actualizan los libros con estos prólogos, ¿no? Es una colección bastante... Creo que va por el número 20, ¿ya? En algún momento también lo hablando con Darío, fue la querella de los métodos. De hecho, logramos incluir en esta edición un texto que Berta Braslowski escribió cuando fue nombrada miembro honorario de la Sociedad Argentina de Historia y la Educación. Fue nuestra segunda miembro honorario. Y donde ya se permite releer sobre 1994, ¿no? La querella de los métodos. ¿Qué va a plantear? ¿Cómo viene la cuestión? ¿Cuáles son los trabajos que están, digamos, en la querella de los métodos? Se escriben en 62, el año no es menor, ¿no? Hay muchas marcas ahí. Berta Braslowski lo escribe a los 50 años, tampoco es un dato menor, ¿no? Berta era muy chistosa, muy bromista, muy pícara, diría. Ella siempre decía, bueno, cuando alguien le decía que estaba viejo, decía yo empecé a escribir a los 50 años, ¿no? O sea, que a los 50 años, digamos, que ella salta al mundo académico grande, ¿no? A los 50 años. Y es donde ella recupera, sale a la palestra en el contexto de la Argentina de los 60. Por un lado, tiene que ver con la revisión del problema de la lectura y la escritura en la Argentina. Ustedes piensen que está iniciándose la década del 60, ¿no? Esta década del 60 que, en términos culturales, Oscar Terán, ¿no? Plantea que la década del 60 comienza con frondici, ¿no? Que el frondicismo trae unos aires modernizadores. Esta década del 60 que va a terminar, bueno, aproximadamente en el Cordobazo, donde comenzaría una década del 70, ¿no? Uno puede ver como una modernización, la modernización cultural de la década del 60 derivó, en muchos casos, en la radicalización política de los 70, pero, muy para atrás, la querella se escribe en este momento. Y es, en el contexto de estos cambios culturales, ¿cuáles son algunos de estos cambios culturales? Primero, una ampliación de la lectura, ¿no? Uno, digamos, si bien lo edita Capelús, uno no puede dejar de pensar en Eudeba, en la enorme cantidad de material que se lee, que se expande por la época. En la crisis a la escuela, ¿no? La década del 60 va a ser, va a empezar, es el momento en el cual, como efecto en algún lado de los fenómenos del... Permiso, tengo mucha sed por el calor, del peronismo. Ustedes piensan que, claramente, la escuela se ha masificado, la escuela primaria, y empieza a aparecer un fenómeno bastante interesante, asociado con el estado de benefactor, con las nuevas imágenes de infancia, con los derechos del niño, que nos llamamos algunos el derecho a ser mal alumno. Digamos, la escuela, los dispositivos de expulsión escolar, que habían sido tremendamente poderosos en décadas anteriores, por suerte empiezan a ser rehabilitados, y aparece la idea del niño que considera correctamente el derecho a quedarse en la escuela, aun cuando sea un mal alumno. Empieza a aparecer el fenómeno mal alumno. La escuela anteriormente era una escuela tremendamente expulsora. Entonces, si un alumno era malo, claramente lo expulsaba. Hay una modificación importante, que es la idea de que el niño tiene derecho a quedarse en la escuela, aun cuando no cumpla con los rígidos cánones de cumplimiento. Entonces, estallan, en cierta forma, las supuestamente efectivas formas con las cuales se había expandido el sistema. Empiezan a aparecer otros chicos, que son otros, y que empiezan a plantear la idea de cómo me quedo en la escuela, tengo derecho a quedarme aun cuando no cumpla exactamente con todas las pautas. Este niño, este alumno adaptado o sobreadaptado. Yo traigo algunas imágenes, si uno lee los libros de lectura, trabajamos muchos libros de lectura, claramente la imagen que los niños daban, los libros de lectura, eran los niños adaptados o sobreadaptados. Todos eran buenos alumnos, correctos, limpios, pulcros. O sea, era muy difícil que el protagonista del libro de lectura, si uno toma el libro de lectura como la imagen de reflejo, tuviera algún grado de cuestionamiento. El que era malo, el niño que es malo en el libro de lectura, fracasa. Solamente triunfa aquel que claramente se amolda perfectamente, correctos, pulcros. Este niño está allá, hasta el 60. Empieza a aparecer toda una gran problemática. Una de las cuestiones que está atrás de la querella es la actuación concreta de Berta Braslasky en la educación especial. Berta venía de fundar el Instituto Argentino de Rehabilitación, que fue una institución muy importante en la educación especial en la Argentina. El nombre es muy complicado. Berta se va a enojar mucho, ¿no? Porque lo llamamos de reeducación, perdón, no rehabilitación. Pero ahí ella empieza a experimentar ciertas cosas que había formado con chicos supuestamente que debían ser reeducados, con chicos que hoy llamaríamos especiales, ¿no? Educación especial. Y comprueba una cosa muy rápidamente de Berta Braslasky, que es que en realidad estos chicos aprenden igual, que no están condenados al fracaso o a la patologización o a la medicalización. Y empieza a plantear ciertas prácticas de cómo educarlos. Si uno lee la creencia de los métodos, al final termina hablando de la educación especial, pero es muy interesante porque se está diciendo, bueno, algo así como este método, esta forma de trabajo que yo utilicé para estos chicos supuestamente con déficit, es la forma que puede ser aplicada a la totalidad del sistema educativo. Es un método para todas las cuestiones. Se va a vincular, digamos, uno puede ver cómo ya Berta Braslasky va a repetir estos esquemas de quiénes son los que saben de estos. Berta Braslasky va a ser una maestra, va a estudiar en el Normal 7, después va a ser profesora, va a estudiar en la Facultad de Filosofía y Letras y Pedagogía, y va a empezar a engrosar a una cantidad de expertos en educación, bien hijos de la década del 60, que para dedicarse a educación había que ser maestro o maestra, el dato de género no es menor, y algo más. Ya uno mira, vuelvo a los libros de lectura. Ya uno empieza a ver cómo los libros de lectura, hasta la década del 40, están escritos por gente del sistema educativo, inspectores. De hecho, para el normalismo, la consagración profesional era la escritura de un libro de lectura. Una maestra se consagraba profesionalmente, cuando lograba escribir un libro de lectura. Y si era un libro de lectura inicial, ni les cuento. Si uno va a las... Acá está Adriana de Mieres, sabe mucho más de esto que yo, pero si uno mira que escribían las maestras, las maestras aceptando su lugar de subordinación cultural, en su lugar de intelectuales subordinados, no orgánicos, diría Gramsci, genera dos tipos de escritos. Un tipo de escritos es en el cual cuenta su consagración personal, que son las memorias. Toda buena maestra tenía, al final de su vida, escribir sus memorias, probablemente tomando el modelo de Jenny Howard, que normalmente una norteamericana se había inventado este modelo. Que son todos los libros muy parecidos, son muy interesantes, se llaman igual, y son libros que se consideran menores. Y el otro que escriben son libros de lectura. Esa es la consagración profesional. Un docente se consagraba cuando lograba escribir un libro de lectura. Lo que uno ve en la década del 60, que empieza a aparecer la idea, que para escribir un libro de lectura, hay que ser maestro, maestra y algo más. Hay que ser psicólogo, licenciado en educación, lingüista. Uno empieza a ver como en la década del 60, el saber del cómo leer y escribir no alcanza para escribir un libro con el saber que daba la escuela normal. Un ejemplo, ahí tenés mi amigo Gregorio, que fue con el cual aprendí yo a leer y escribir. Sí, sí, yo tengo mi amigo Gregorio. Lo recuerdo, y mucha gente de mi generación lo leímos, era un libro, yo lo volví a mirar hoy, y verdad, a ver, es que estaba enojado con este libro. Pero me parece que increíblemente es el libro que mejor lleva a cabo, aunque ella se enojaría. Lo digo ahora que no está, por eso no lo hubiera dicho en otro momento. Se hubiera enojado, creo que toma bastante las ideas. ¿No? Este, descuento mi amigo Gregorio, ¿lo conocen? ¿Alguien? ¿Sí? Algunos, este... Fue el libro con el que en la década del 70 y 80 aprendimos a leer y escribir. Está escrito por dos personas, Aldonza de Ferrari y Elena T. de Lago Marcino. Son maestras, son de la primera camada de licenciadas en ciencias de la educación de la UBA. Y esto es un dato bastante interesante. O sea, ven, ya son gente que sale de, no solo maestras, sino mujeres que van a la universidad a estudiar ciertas cuestiones. Entonces, Berta va a ser profesora de ellas. Y cuenta la anécdota, por esto lo digo, que... Pero entonces mi amigo Gregorio está escrito de acuerdo con lo que Berta predicaba, supuestamente. Sí, sí, claramente, aunque ella no estaba... Ah, porque ella se enojó. Sí, sí, sí. Lo estoy diciendo yo, es mi hipótesis. Hoy me da la querella, y como hace muy poco mi amigo Gregorio, dije, pero en realidad, este... Ahora voy a contar por qué se enojaba Berta con mi amigo Gregorio. El origen de mi amigo Gregorio es muy interesante. Y por eso lo vinculo, va en la época de la creencia de los métodos. Entrevistamos a estas personas, por eso fue un poco de la anécdota. Uno trabajaba aquí en el ministerio. Lagomarsino trabajaba aquí en el ministerio hace unos años cuando la pudimos entrevistar. Empezaron a trabajar en el hospital de clínicas con... Con Telma. Con Telma Rí. Con Telma Rí, exactamente. Y ya se... Era la época, el auge de la dislexia. Todos los niños éramos disléxicos. Digo esto porque claramente en un capítulo entero de la creencia de los métodos se ha debatido el concepto de la dislexia y advirtiendo sobre la probable patologización de los niños disléxicos. Y supuestamente, en la teoría de las dislexias, nos contaban estas autoras, la idea es que las letras no se... Debían ser enseñadas en un orden específico. El orden en el que se enseñaba no respondía al... No estoy diciendo mal. El orden en el que se presentaban las letras dificultaba al chico disléxico. Voy para atrás, disculpenme si me mezclo con las cuestiones. Pero miren, por ejemplo, si yo voy muy atrás a la época de la colonia, se enseñaba así. Las letras se enseñaban en orden alfabético. Este orden alfabético se va a seguir manteniendo en algún lado durante mucho tiempo la palabra generadora. Y la teoría de las dislexias, la cual hoy ha caído, nadie sostiene, se reían las autoras, pero que es interesante lo que van a plantear. Proponía que en realidad el orden de presentación de las letras debía ser otro. Que, por ejemplo, D, P, Q, me falta una, es el mismo grafema con distinto orden. Después lo leí, lo volví a mirar hoy, y vi que es lo que está diciendo Marta Braslach, que aquí, en su método, propone separar letras. Entonces, ellas se daban cuenta que los libros de lectura que usaban los chicos no se adecuaban, no servían para trabajar con chicos disléxicos. Esto que estoy diciendo hoy, creo que ningún pedagogo, ningún experto en enseñanza y lectura lo sostendría, hoy andamos por otros lados, pero como dato histórico, y ellas empiezan a escribir su primer libro, un libro, el origen de mi amigo Gregorio, es el material que ellas usan para trabajar con los chicos disléxicos. ¿Qué sacó esta? Aña le dijo, mirá, ¿por qué no hacen un libro? Se lo llevan a Estrada, yo tengo un amigo, ese es el origen de, fueron a Estrada, le llevaban el libro, y ahí salió mi amigo Gregorio. ¿Qué quiero plantear con esto? Que empiezan a aparecer otros saberes más complejos para enseñarles a escribir que no son simplemente los que da la escuela normal. Es un fenómeno que llegamos hasta hoy. Para enseñarles a escribir van a opinar no solo los maestros, sino que también van a opinar los psicólogos, van a opinar los lingüistas, van a opinar los pedagogos, si quieren actualmente, y vamos a discutirlo mucho, los neurocientistas, pero donde el saber del cómo leer y escribir no es más un saber en manos del profesional docente, sino que para poder hablar sobre el tema uno tiene que saber, además del métier, del métier, tiene que leer otros saberes. Empiezan a haber otros saberes en juego. Ahí va a haberla. Ahí aparece la creencia de los métodos. Diciendo, bueno, vamos a hablar de este tema. Otras claves de lectura interesantes que me parece que están ahí. El libro es un libro muy de coyuntura. Se llama La creencia de los métodos. La creencia de los métodos en la enseñanza de la lectura, sus fundamentos psicológicos y la renovación actual. A mí me parece que cuando se pone lo de actual, marca, estoy tomando posición, Berta era muy de tomar posición. Claro, leando 50 años, cuando tuve que hacer el prólogo, 50 años más tarde, bueno, ¿cómo se prologa un libro que en realidad no fue pensado para ser parte del canon? Fue pensado para intervenir en el momento. Con lo cual, no se puede leer claramente. Hoy, por eso Berta estaba enojada. Probablemente muchas de las cosas que dicen aquí hoy fueron rebatidas, revisitadas, cuestionadas, complejizadas. O sea, es un libro muy de coyuntura. ¿Ella no lo pudo corregir? No lo dejó nunca la editorial. Nunca la editorial le permitió... No, pero después cuando lo publicaron en nuestra editorial... Este, cuando se publicó, ya estaba, Berta estaba muerta. Por eso lo que tenemos es este escrito que digo que en otros escritos ella... Logramos adjuntar acá. Revisa, hace una relectura del texto, exactamente. Pero no me acuerdo dónde estaba llegando con esto. Ah, claves de lectura actuales. En el nombre. Berta Braslacki tiene dos grandes maestros. Ella contaba... En algún lado, la biografía de Berta Braslacki comparte la biografía de una buena cantidad de mujeres de Argentina de la época que vieron con ellas y tiene una particularidad que es su propia vida. ¿Cuál es, digamos, Berta Braslacki? Nace con tres estigmas difíciles de sobrellevar. Va a ser mujer, va a ser judía y va a ser del campo. ¿Sí? O sea, del campo. Ella nace en Tala, en Entre Ríos. Digo, nace con... Socialmente, ¿entienden? En el reparto. No sale a la cancha con los mejores jugadores. Pero, Berta, como muchas otras mujeres, es capaz de lograr potenciar los elementos que la cultura y la sociedad argentina en la expansión de entonces le permitía para poder escapar al destino de origen. El normalismo, la ciencia, las ideas de izquierda, etcétera, le van a permitir, en cierta forma, a Berta Braslacki, ¿entienden? No ser una campesina judía del campo, digamos, sino poder ser Berta Braslacki. Ella es capaz, uno puede ver como... Primero, utiliza estrategias, el normalismo, la cultura de izquierda. Por eso digo que hay una biografía en algún lado común, ¿no? Pero con una especificidad. Ella va sorteando los destinos, supuestamente, por estas opciones culturales. ¿Usted su propia sustitividad? Su propia biografía. En la década del 30, tempranamente, ella estudió para maestra, normal 7, ahí conoce a Pablo Pisurno, fue la mejor alumna, escribió un discurso crítico de los funcionarios de la década del 30, o sea, Berta era muy crítica, ya en los 30, y Orlando tenía 20 años, no sé si tenía 20 años, menos, tenía 17 años, y que enoja a las autoridades, pero a Pablo Pisurno le encanta. A Pablo Pisurno es un pedagogo que hay que rescatar un poquito más. Al punto de vista que Pablo Pisurno no le da el primer trabajo a Berta Braslacki. En aquella época los trabajos se daban medio por conocidos, no había estatuto del docente, ni nada por el estilo. Pero después se decide estudiar física, ella dice que no sabía muy bien por qué, pero porque la ciencia es el futuro, y ahí entra en contacto con Aníbal Ponce, que fue su primer gran maestro. El profesor Juan González es la alumna directa de Aníbal Ponce, al punto tal que es echada, junto con Aníbal Ponce, como su alumna directa, en el 36, si yo no me acuerdo mal. Es el primer contacto con Berta Braslacki. Su primer matriz es Aníbal Ponce, el marxismo importante en Argentina, la línea, si quieran, cosa ingenieros, el marxismo cientificista, hay una línea ahí. Y yo mirando la cuestión es, ¿ustedes piensan que Aníbal Ponce escribe en la década del 30 Educación y lucha de clases? Otro libro que fue reeditado en esta colección y demás, que hoy lo tenemos muy acostumbrado, pero realmente en la década del 30 pensar que la educación y la lucha de clases iban juntos era totalmente disruptivo. Era poner juntos dos cosas que realmente uno... ¿La mentalidad no funcionaba? No, 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 nosotros ya tenemos acostumbrados, pero en realidad uno piensa que la educación para el discurso pedagógico de entonces no tenía que ver con la lucha de clases. La educación era un fenómeno, una historia de la educación, o sea, Ponce escribe una historia de la educación que es la educación y la lucha de clases, en la cual uno va a cuestionar, debatir 80 años más tarde. Pero hasta educación y la lucha de clases, las historias de la educación eran historias evolutivas. No había lucha, había evolución. Una historia se contaba en clave evolutiva, y cómo fue mejorando la educación, no retrocediendo, épocas de oro, épocas oscuras. Ponce inscribe ahí el marxismo, dice la educación no lo más, de lucha. O sea, en cierta forma, cuando Berta Oralda es que escribe su gran libro, la querella de los métodos repite el gesto de su maestro. Hablar de métodos en términos de querella en la década del 60, era imposible. Hasta la década del 60 los métodos no se enfrentaban, los métodos se mejoraban, se superaban. O sea, ¿me entienden? En algún lado, el término querella, la querella es el lucha de clases de su maestro Ponce. Digamos. Pero bueno, hoy estamos muy incorporados con los métodos querellanos. La verdad, en la década del 60, decir querella. Y vuelvo a esto, la palabra querella aún hoy, en boca de una mujer, de una mujer judía, todavía, ¿no? Además, quien le enunciaba, una mujer no decía querella, no le importaban las querellas, se escapaba a su matriz de género. La mujer tendría a la cosa armónica, ¿no? Y la otra gran pata de Brannaski es Balón. Es una de las grandes alumnas de Henry Balón. Ella, por sus vinculaciones con la cultura de izquierda, va a Budapest, al Congreso de Mujeres del 48, y después se gana una beca para estudiar en el Instituto de Psicología de Henry Balón. Y ahí se va a abrevar con las lecturas psicológicas, también de cunio marxista. O sea, la querella ya va a vincular a Ponce con Balón, las psicologías de Balón, son psicologías experimentales, tomando cosas de Annie, es realmente notorio, como en la querella de los motos, en el 62, si uno mira la historia de la carrera de psicología, digo, no, 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 Annie, porque fue quien lo hizo, y ya había un auge de él, un montón de posiciones psicológicas, a las cuales Bertrand Lacki desconoce. Se habla de psicología, y para Bertrand Lacki, en la querella, la psicología, la psicología experimental. No hay una mención a ninguna otra teoría, hay un lugar donde ahí Bracki decide que solo va a hablar con la psicología experimental. Otro elemento muy importante de la querella de los métodos que está ahí, un par de cositas más, y después preguntas o debates, o lo que ustedes quieran, es, el libro está dedicado a Sarmiento, Bertrand después decía, bueno, tal vez fue un exceso de época, pero tiene que ver con, bueno, la matriz normalista, la confianza chica en la escuela, y ya en los trabajos, hay una buena parte de la querella de los métodos donde al principio es la historia de los métodos, o una historización, no en clave evolutiva, como decía recién, y no va en lógica de erudición, de quiero contar todo lo que yo sé de cómo se enseñaba, sino que ya Bertrand Lacki está diciendo esto que hoy ya no es un lugar común para los que trabajamos en estos temas, lectura y escritura, que es leer y escribir no son exclusivamente funciones intelectuales, son cuestiones sociales, la pregunta no es qué es leer, sino qué es leer hoy, no hay una actividad intelectual llamada lectura que la hace el cerebro independientemente de la cultura o la escritura, no es que los chicos leen mal, leen mal para lo que es, para cierta concepción de lectura, probablemente anclada en cierto momento histórico, en cierto momento, en cierta sociedad, en cierta cultura, escribir lo mismo, ya está abarruntando fuertemente, estos trabajos los va a tomar después Almarie Chartier y buena cantidad de gente, leer no es una actividad intelectual o no puedo entender la lectura solo como una actividad intelectual, que es leer hoy, que es este, esto era un poco la pelea con mi amigo Gregorio, lo que decía para Bertrand Lacki, aunque yo insisto, claramente es el libro de lectura que ella no escribió pero que se basan sus ideas, tenía, tal vez para Bertrand, un exceso de desacralización del libro, mi amigo Gregorio hacía estas cosas que había sido pensado por un libro anterior, que es actividades dentro del libro, acercar el libro al cuaderno, que el libro debía ser como un objeto bastante más, esto lo hacíamos los chicos, me costó mucho conseguir este porque esto ponía muy contento a la gente que hacía libros, porque de esta forma el hermanito tenía que comprar otro, no se podía, cuando usaban estos libros, no les voy a mostrar, otro día siquiera hablamos de esto, porque cuando usaban estos libros, se usaban generaciones y generaciones, totales, se quedaban, pero claro, exactamente, pero fíjense, esto es otra cosa, pero este es mi amigo Gregorio, ¿ven? Bueno, no le gustaba a Berta porque supuestamente desacralizaba el libro, esto era parte de su enojo. Me parece que esto es el gran aporte de la Grecia de los Mestros, haber dicho el debate actual nos marca estas ideas. ¿Les puedo contar más? No sé, hablé un montón, como siempre, no sé si preguntas, comentarios, lean el libro porque está buenísimo. De mi amigo Gregorio, bueno, vamos a hacer el amigo Gregorio, les contaba un poco el origen del libro, que fue muy divertido, ¿sí? O sea, surgió como, es que en esas épocas las cosas eran así, se acercaron a la editorial, la editorial estrada en la década del 70, estaba claramente llevando a cabo una renovación de los libros de lectura, ¿sí? Y de hecho, mi amigo Gregorio se ubica en una serie de libros como son Dulce de Leche de Betis Tornadu, uno de los libros históricos, tradicionales, porque fue censurado en la dictadura, Aire Libre de María Elena Walsh, y toda la colección que voy a escribir Ernesto Camilli, o sea, hay una renovación de los libros de lectura, hasta materialmente, parece, mi amigo Gregorio es más grande, es un formato... ...de diseño, por ejemplo, no es la foto que pide, sino un pide como por ahí donde está un chico. Es un gran artista, fue lo único que hizo, después se fue a vivir a España el artista, la verdad el libro es muy, esa etapa es muy bonita, como verán, no tiene la estética clásica de academia barata, vamos a decirle, de los libros de lectura. Miren, por ejemplo, esta lectura, acá tengo, no lo traje, miren, ¿lees Emilio? Sí, mamá, leo solo, leo Aleli, mula y miel, leo Lima, sale sol, sal, mula y miel, Emilio lee solo, Emilio lee sentado, y hay que preguntarle que leer, porque antiguamente leer era esto, eso era leer, o sea, ustedes no pueden ver cómo fue cambiando qué es leer bien, ¿eh? En la época de la colonia, leer bien era recitar bien, era el catecismo, era volver a leer algo que ya sabíamos de memoria, ¿sí? Leer bien, en la época, en la primera mitad del siglo XX, leer bien es leer bien en voz alta, es la, ¿cómo se llama? la elocuencia, ¿no? Alguien leía bien cuando podía oralizarlo bien. En la segunda mitad del siglo XX, y al calor de las nuevas ideas que estamos planteando, ¿sí? De la modernización cultural que, no voy a actualizarte, ¿no? Se lee solo, para uno, por eso, Emilio lee solo, fíjense que está asentado, Emilio, está relativamente contracturado, ¿no? Y lee solo, hay que preguntarle, porque no lo traje, qué tonto estuve, no me di cuenta de amigo Gregorio, pero si miran la última lectura de amigo Gregorio, es Gregorio saltando arriba de los libros, gritando, este, me ha, ¿hay internet acá? Sí. Les molesta, les molesta que busquen. ¿Qué? Una cosa que se llama, ¿qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? El orden de las letras responde a supuestamente criterios contra la dislexia, ¿entendés? Es verdad lo que decís, pero supuestamente no es el abecedario, es supuestamente para evitar la dislexia. La palabra generadora en realidad es previo, es previo pero va a sobrevivir y va a sobrevivir porque creo que fue el método más eficaz. Fue un método muy, en el sentido de que funcionó mucho, permitía cumplir, ¿eh? Funcionaba. Supuestamente era como el método más... ¿Está conectado? No, me parece que no. ¿Está conectado, no? Perfecto. Imágenes de mi amigo Gregorio, vamos a ver si les puedo mostrar. Sí, sí, no, porque fue muy importante. Palabra generadora versus método global. Esa es la querecha, esa es la querecha. La querecha es esa, esa es la querecha. En los años 60 esa... Esa es la querecha. Esa era la querecha. ¿Palabra generadora o método global? Y Verda Burlaki se inclina un poco más por el método, digamos, también que se está en el método global, porque para ver tal idea de la comprensión, lo que manda. ¿Está en qué? No, es Gregorio saltando sobre los libros diciendo, adiós mis amigos, llegaron las vacaciones, me voy a vacaciones, en las vacaciones no hay que estudiar. Basta de estudiar o por el estilo y salta sobre los libros. Entonces, es muy disruptivo, ¿no? Un libro de lectura, la última lectura de un libro, bueno, la de Pablo Pizurno, el libro del escolar es La muerte del director, que es el velorio de los niños, pero más allá de esa lectura concreta, de que los niños van a velar al director en la escuela. En otro, sí, en serio, la última lectura es La muerte del director. Iván, pobre director, ha muerto. En otras que no son tan necrofilas, es, han terminado las clases. ¿Sí? Con dolor nos despedimos de la señorita. Ahora, descansaremos para volver el año que viene a continuar la tarea. Este era el discurso del... Y él es fácil, que aprobaron. Aprobaron, hemos terminado bien. Pobre Arturito, deberá estudiar en el verano por no haberse esforzado, digamos. Yo le dije, Arturito, deberías esforzarse. Sí, Carlitos, tienes razón, el año que viene no cometerán el mismo error. Bien, de ese discurso, ven de esos niños totalmente súper adaptados, se pasa a Gregorio de que salta sobre los libros, ¿no? Te revolea los libros, que era una práctica común, ¿no? Esta cosa de... Yo trabajo comentarios con esta gente en museos y demás. Y nos pasa en los museos escolares que uno encuentra cuadernos hermosos, dibujos, ¿no? Cuadernos sin falta de ortografía, ¿no? Y la gente que va a los museos nos dice, con cierta nostalgia, ves a... Mirá lo que hacían antes en la escuela. Mirá cómo escribían, mirá qué lindo que escribían, qué hermoso. Y ahí uno le sale a este historiador. No, esto es el cuaderno que sobrevivió 70 años. O sea, probablemente el mal alumno... No tenemos cuadernos... Había malos alumnos en el acá del 30, pero no nos llegaron los cuadernos mal alumnos. No llegaron. Se guardaban después el cuaderno del mejor alumno. Exactamente. O sea, si el cuaderno nos llegó a nosotros, es porque hay un sujeto atrás que decidió guardar ese objeto, cuatro mudanzas, o sea, digamos, el alumno común lo guardó, a la segunda mudanza lo tiró. O sea, los que nos llegan... Tenemos un error de pensar que lo que nos llega a nosotros en términos de historia y de la educación, de profesión a escolar, era lo común. No, es lo más excepcional de todo. Si una persona decidió guardar su cuaderno de primaria 60 años, implicaba que el valor que tenía su objeto para esa persona, era muy especial. Mi mamá, el de sexto grado, era tan prolijo que yo jamás podría llegar a esa prolijidad, porque yo era desprolijo. Entonces, era una misión imposible. Claro, pero tu mamá lo conservó, pero seguramente muchas de las compañías de tu mamá, que también leen, escriben y demás, no conservaron. O sea, se produce una imagen muy de producción de nostalgia, ¿no? De que pensamos que lo que llegó... Yo cuando explico esto, las casas griegas no estaban llenas de estatuas. Las estatuas que llegaron fueron las que se dieron a conservar. No es que era todo... Uno cree que por lo que llegó era todo así. Pero fíjense, mi amigo Gregorio es mucho más descontracturado, ¿no? Más suelto. Después Berta se va a pelear, una última anécdota de Berta Braslaski, y que tiene que ver con lo que estamos hablando, es el debate con la dictadura, ¿no? Berta, cuando la dictadura va a plantear el currículum de las trece letras, que supuestamente los niños, en una renueva apropiación de la dislexia, ahora tramizado por un mal, por un piaget, por un mal piaget, los niños solo podían aprender trece letras. ¿Tres letras en el primer grado? En el primer grado, supuestamente, no podían aprender más. Que ni siquiera... Espera que yo lo puedo... Si abro de nuevo mi coso, les muestro aquí. Que ni siquiera... Ni siquiera eran trece letras, ¿eh? Ahora les muestro bien. O sea, en realidad eran una cantidad de... No, no es esto. Eran una cantidad de consonantes, las cinco vocales, la Y como para yo y para I, y la S para plurales. Entonces, por ejemplo, el libro más famoso es... Pupillo. Este es este. Pero en lo artístico, este es un libro apaisado y demás. Fíjense cómo... Estaban hablando de la belleza artística de Miguel Gregorio. Bueno, miren lo que es esto, ¿no? O sea, ha vuelto una cosa estandarizada, un niño con un perro, un conicheá. ¿Desapareció? Pero además no con un perro, con un canicheá. Con un canicheá más, que era Pupi. No es un perro. Pero estas son las últimas lecturas, ¿no? Primer grado. Una multa. Papá detiene el auto delante del puente. No puede. Le piden los papeles. Esto en el contexto de la dictadura, además, pero olvidémoslo. No los tiene. Anotan los datos. Una multa. Papá lo lamenta tanto. Esto es lo último que podían leer los chicos, supuestamente, en primer grado. La pena es leer la... Sí, es un ejercicio de taller literario. Yo lo que debería hacer es escribir libros de lectura, ¿no? Con cierto sentido. Con trece letras. Ni trece letras. ¿No? Este... Pero, fíjense esta cuestión. Berta va a decir, no, o sea, venía mi amigo Gregorio. El amigo Gregorio termina, como les contaba, pero después de mi amigo Gregorio, cuando termina esta lectura, no puede estudiar, viene una serie de cuentos para chicos. Mariana Walsh, poemas, pero o sea, el chico al terminar... Si suponemos que el libro se completaba, cosas que habría que investigar, pero supongamos que se usó todo el libro, en primer grado, por lo menos la intención es que se use. Al terminar mi amigo Gregorio, los pibes, en la década del 70, podíamos leer cuentos. Estamos habilitados para leer un cuento no adaptado, un cuento escrito para chicos, pero escrito en sí. Si había algo de García Lorca, del lagarto, yo me acuerdo, estaba en el lagarto, digamos, bien. En la dictadura dice, no, ¿qué es lo máximo que puede leer un chico? Esto. ¿Sí? A veces en trabajo, es muy interesante, Mirtha Goldberg escribe uno, muy interesante, que es en punta de pie, que es bueno como Mirtha Goldberg logra escapar a las 13 letras, ¿no? Con ciertos artilugios, por eso, un día hablamos de dictadura, y hablamos de eso, así que... Pero, ¿ven? O sea, Verda se va a enojar con las 13 letras, y va a ser la que va a salir a retomar las armas contra la nota en Clarín famosa, va a ser citada por el Secretario de Educación de la Ciudad, que era Michilo, en aquel entonces, en el 81, para que dé su opinión, ¿no? Casi en la canción de Celu Girán, nunca empecé a entrarme con el diablo. Y ahí sale a pelear muy fuertemente, ¿no? El problema de que los chicos pueden aprender más, que enseñarles solo 13 letras, en su supuesto respeto, no funcionaba, ¿no? Se va a pelear contra estos libros. O sea, y después va a seguir en la democracia, vamos a ver que se me dupera, me murió hace 25 años, y hasta el último día de su vida escribió, ¿no? Pero bueno, y la querella fue de las primeras obras. Berta, cuando alguna vez le preguntamos, como sabía, como no podía reformular la querella, si había alguna obra de su propia producción que discutía la querella, ella decía que la obra que la discutía era la del 2004. Las primeras letras. Las primeras letras que, digamos, se permite discutir ella con sí misma en el 2004, pero nunca sobre el texto. Claro, el texto no lo pudo modificar nunca. No lo pudo tocar nunca. Una anécdota familiar. Yo tengo una hija que se llama Mariela. O sea, que en su nombre hay una R. ¿Y no se puede escribir? Y una vez tenía que hacer una tarea, heredera de todas estas cuestiones, con mucha tranquilidad, no sé qué, le dije, bueno, escribí tal cosa. Entonces, muy seria me dijo, yo la R para la escuela no la sé. ¿En la escuela? La R para la escuela no la sé. Pero él escribía su nombre, Mariela, en su apellido hay una R. Hay anécdotas muy interesantes. Pero la R no la sé para la escuela. La razón verdadera. ¿La justificación o la razón? Que son dos cosas distintas. Ah, no escuché la pregunta. ¿Cuál es la razón? ¿La justificación es que eso? La razón. ¿De qué cosa? De las trece letras. Ah, de las trece. La justificación es que, supuestamente, quien está atrás de, a ver, un cortito, Ciudad de Buenos Aires, dictadura. De cierta forma, y sí hay que decirlo, la Ciudad de Buenos Aires, poco por su tradición hasta entonces, no toma, mientras aquí en el Ministerio de Educación reinaba nacional la mirada bien tradicionalista, católica y demás, la ciudad era un espacio un poquito más permeable. Si uno se toma el trabajo de comparar los objetivos del Consejo General de Educación de 1978 y los objetivos de la Secretaría de Educación de la Ciudad del 81, uno puede ver que hay cierta cosa más, por lo menos más, voy a decir, más moderna, menos tradicionalista. Es una especie de escuela de capacitación, ya que no recuerdo cómo se llamaba. Ahí se funda, escuela de capacitación. Surge como escuela de capacitación. El PROCAD. El PROCAD, exactamente. Exactamente. Bien. Ahí ellos escriben el primer currículum de la ciudad cuando se transfieren las escuelas. Y quien lo escribe, quien lo dirige es Antonio Batro, todavía miembro de la Comisión de Educación. Antonio Batro fue alumno de Piaget, es el pedagogo oficial de la dictadura con este currículum y es una apropiación de la obra piagetiana, porque hay trabajos muy interesantes de piagetianos, de Caruso, de Feister, digamos que lo que se llama la apropiación estructuralista de Piaget. Si uno le dice a Emilia Ferreiro que Piaget era un estructuralista, perdón, era un psicólogo, por ejemplo, lo matan. Cualquiera, cualquiera de la línea. Piaget tiene dos alumnos argentinos directos. Me voy a otro lado, pero voy a llegar ahí. No me tiren, no me hagan link, porque yo me voy a hablar de todo. De alumnos directos. Uno es Antonio Batro, el pedagogo oficial de la dictadura, y el otro es Rolando García, digamos su mujer, Emilia Ferreiro, perseguidos por la dictadura. Un piagetiano es el pedagogo oficial de la dictadura, el otro piagetiano es perseguido por la dictadura. La pregunta no es cuál es el verdadero piagetiano. La contestó Piaget, Piaget lo consideraba sus alumnos directos. No es esa la pregunta cuál es el verdadero. La pregunta es qué toman de Piaget. Batro, el que va a hacer el currículum de la dictadura, es el Piaget estructuralista, el Piaget clasificador de niños. Los niños de los cinco años conservan masa, conservan volumen, no conservan, no sé. Es el Piaget que sirve para clasificar niños, para hacer test que le aplico al niño y el niño se supone que tal edad debe hacer tal cosa. Y si no la hace, es... Exactamente, no funciona. La otra línea, la clase perseguida por la dictadura de Emilia Ferreiro, si uno le dice a cualquiera de estos que nombre a Antonio Castorini, Emilia Ferreiro, Hernando García, Piaget era psicólogo, los mata. O sea, Piaget era un epistemólogo. Lo que le importaba a Piaget era la pregunta sobre el conocimiento y por qué investigaba a chicos, porque era más fácil ver el proyecto de construcción. Piaget es biólogo en su origen y sus tesis doctorales sobre el comportamiento de los mezquillones en el lago de... no me acuerdo de dónde de Suiza. ¿Estamos hasta acá? Bien. Esta lectura de Piaget, la que se hace, tiene que ver con que supuestamente por eso Vygotsky iba a ser tan importante después como Baraslavsky en la Vuelta en la Democracia. El debate de Piaget Vygotsky es otro invento argentino con dulce de leche y demás. O sea, Argentina, Piaget y Vygotsky se pelearon tanto. ¿Qué dice Batro? ¿Qué dice el currículo del 81? Supuestamente, la primera vez que yo encontré la idea de que el gran problema educativo, el gran enemigo educativo es el conductismo en la dictadura. Y viene de la dictadura, que si logramos erradicar el conductismo de la escuela argentina los problemas se solucionan, lo escribe la dictadura. Todavía no hablan de constructivismo, esto va a venir mucho tiempo atrás. Hablan de aprendizaje significativo, está la categoría vía usubre. ¿Qué dice esta línea? Para que alguien aprenda algo hay que esperar que esté en condiciones de aprenderlo. Porque si no, lo aprende de memoria y lo aprendió mal. Es el mensaje memorístico, conductista. Entonces, ¿qué dice esta gente? Hay que esperar que el chico llegue al nivel de desarrollo y evolución esperable para enseñarle. porque si uno en la pedagogía le espera llamárselo marino. Hay que esperar que el niño llegue al nivel evolutivo. Porque si vos lo enseñás antes lo aprende mal. ¿Sí? Entonces, se decía que los chicos estaban evolutivamente en primer grado podían aprender tres letras. Si le enseñás una letra mal más lo iba a aprender por memoria y no va a aprender. Esta es la lectura. Esto es el motivo. Hay mil anécdotas muy divertidas, muy interesantes. Yo entrevisté a una maestra que nos contaba con mi amigo Gregorio que ella decía que era maestra de primer grado que hacía muchos años y que le llegó a las 13 letras y que decía yo usaba a mi amigo Gregorio y yo sabía que los pibes habían aprendido a mis hijos. Entonces, que tenían un cuaderno para mostrar a la inspectora y otro para la escuela. Lo que era muy lindo cuando yo la entrevisté lo que me decía esta directora era yo después me enteré que había finalidades políticas que estaban que los milicos lo hacían para que los pibes no aprendieran. Pero yo fui resistencia a la dictadura porque era maestra de años de primer grado. O sea, su capacidad de resistencia al modelo dictatorial no fue porque tomaba las armas. Porque ya sabía que los chicos podían aprender todas las letras. ¿Por qué enseñar letras? Ahí está Pupillo. Aparte, el concepto de que los chicos no aprenden a leer es largo. Exacto. Pero además la cuestión de... La otra línea lo que va a plantear es que para que el chico en todo caso llegue al nivel evolutivo hay que proponérselo. Hay que proponerle ejercicio. Miren este, por ejemplo, si vuelvo para atrás sin saberlo están anticipando. Acá vienen como por qué no se pone la misma letra. ¿Cuál es la diferencia? Hay una cuestión donde acá lo que se está proponiendo mi amigo Gregorio aún te está proponiendo que los chicos exploren la lengua. Para contestar esto hay que explorar el lenguaje. Hay que intentar, hay que ver. La letra que va ahí a completar hay que... Y presupone una exploración del lenguaje. ¿Qué decía la línea batro? La línea dictadura. No, no, no. Tiene que explorar. Primero hay que esperar que llegue al nivel... Para explorar tiene que llegar primero a un nivel. Pero la zona es interés inmunitario. Exactamente. Es importante que la memoria es la herramienta de todo. Pero se ve la... Ese es el debate y que en algún lado llega hasta la actualidad. Maduro Lacky dice no, claramente. Para que los chicos aprendan a leer no hay que esperar hay que darle libros. Hay que tener acceso a los libros de temprano para que puedan aprender a escribir. Para aprender a escribir. Para aprender a escribir la capacidad innata de hacerlo a los otros y a los otros que lo hagan hasta otro tiempo pero el discurso de la dictadura era no, hasta que no sepamos que están en condiciones no se les enseña. Pero no se nos pone en contacto tampoco para que estén en condiciones. No, bueno, esa sería la posición de Pistemolo. Para que estén en condiciones la categoría yo no sé nada de Pistet, pero la categoría Pistetiana de... ¿Cómo se llama? Ay, yo que no sé... ¿Cómo se llama? De conflicto... Conflicto cognitivo. Conflicto cognitivo en esta línea no existe. No hay conflicto cognitivo. La idea del conflicto cognitivo para que la gente aprenda va a plantear la línea Emilia Ferreiro va a salir la línea Bolivia por la dictadura. Para que haya conflicto dale los libros para que el pibe trate de ver. No esperas. Antonio Batro. Porque en el primer trato es verdad lo que yo trabajé conozco mucho el discípulo en la provincia de Buenos Aires para el programa histórico y se planteaba la línea había un apartado de los fundamentos psicológicos y de adquirir específicamente a que llegue. Y entonces toda la cuestión evolutiva de la presencia de la preparatura y el discípulo estaba en la provincia de Nietzsche. Pero toman la parte más estructural de la realidad de la gestión y la gestión porque al plantear las etapas esas etapas van a ser para todos del mismo modo y se cambian y eso rompe con la teoría del constructivismo después por eso me parece que es interesante porque el planteo de Orlando García no toma justamente la línea o las etapas que hay cristianas son una referencia que no son para todos en el mismo momento y esto es lo más interesante del planteo de Orlando García y por eso me parece que existe coherente con el planteo de la dictadura la primera línea yo tengo que seguir estos pasos que van a homogenizar a todos en un momento determinado y si en mayo no llegamos a aprender la M bueno se cae que lo aprendió la M y seguimos avanzando porque o sea es un mecanismo disciplinador perfecto ¿no? aplico voy poniendo los niños deben ser así el niño entonces el niño que no digamos yo conozco la línea que había no sé si usted lo recuerda que estaba la visión de los islados ¿de los? de los islados del ciclo claro el ciclo se podía cambiar de año el ciclo en cualquier momento el ciclo tenía tres lados primero el ciclo yo podía pasar en cualquier momento del año del ciclo entonces el proyecto de la M y eso implicaba generar la altura y la estructura y las letras bueno capaz que el primer ciclo yo el primer año el primer ciclo lo cumplía a mitad de año entonces pasaba el segundo grado lo que es la en la cuestión concreta nunca se aplicó porque se impactaba con la escuela graduada en nueve años por lo tanto primer grado hasta que no llegamos a los primeros lo podíamos pasar al segundo grado es muy interesante el análisis porque también ahí implica uno que el proceso elegir y terminar igual es porcentando todo muchísimo perdón pero lo que más es porcento siempre son los libros de texto porque el currículum siempre dio más libertad que el libro de texto y eso es lo que vos estás diciendo es lo que prueba yo podría si los chicos avanzaron bien pasar al segundo ciclo de primera pero el libro de texto no pasaba eso pasó siempre es un uno de los tantos pero que hay que revisarlo también eso con un mecanismo de control como en este contexto político era esto que plantean ahora que ustedes están de doble cuadro que son los maestros quizás en el enojo de un maestro es que ¿cómo no puedo avanzar en enseñar todo lo que los chicos puedan aprender en el primero desde este lugar desde el enseñante desde una posición política que estaban tomando una posición por supuesto claro que sí doble trabajo con otros maestros que sí conscientemente con conciencia muy política lo hacían para cuidarse vivir en el sí esta compañera lo comentaba con un nivel de ingresión yo ni sabía no tenía noción de que estaba haciendo un acto de resistencia lo hacía porque lo hacía eso ocurrió con la directora y se pudo llevar a cabo con la enseñanza de adultos porque el mismo adulto lo requería lo necesitaba entonces sobre todo de primer a segundo ciclo era un pase rápido porque eran las digamos las letras para la lectura y la escritura y las cuatro operaciones básicas entonces eso con un adulto iba quemando etapas porque había cosas que aunque sea en la oralidad las manejaban porque más por solo para ser adultos que tienen contacto con la cultura letrada solo por condición de adultos por haber trabajado por haber comprado pero el problema se presentaba cuando ellos iban a presentar sus certificados de séptimo grado que decían en tan poco tiempo y los podían evaluar eso sí ¿Vos tenés idea más o menos cómo fue la reflexión en ese momento del libro de Garza? de verdad que no es una muy buena pregunta o sea ¿contra quién estaba esa? la pregunta de nuevo ¿con quién sí? ¿con quién está escribiendo así? no, en el libro de Bertal La Querida de los Métodos si tienen alguna información respecto de cómo fue la recepción del libro en los 60 ¿no? o sea porque ten en cuenta que en esa época se llama bueno el normalismo estaba clausurado en el 68 o 69 dejan las escuelas normales de emitir títulos de habilitantes para maestras o sea que digo también yo cuando leí el libro y en otro contexto buscando otras cosas pero a mí me me resonaba en realidad como que era a ver como la última gran discusión en el marco de una tradición pedagógica sí exactamente era normalista se hacía normalista era como el final ¿no? sí, sí, sí la decisión final digamos sobre todo teniendo en cuenta que cada renovación didáctica del método de alfabetización en la historia del normalismo en Argentina supone un cambio de época pedagógica ¿no? la gran discusión no sé al comienzo del siglo XX la década del XX fundamentalmente con la escuela nueva que pone en crisis digamos los métodos bueno un poco más mecanicistas anteriores en fin alguno podría ser una de alguna manera una priorización ¿no? de la historia no sé si de la educación pero sí de la actualización escolar en términos de discusión de nuestros métodos entonces se me ocurría yo no no he trabajado en la década de 60 ni mucho menos así que no sé pero se me ocurre que debe haber habido ahí por ver lo que vos señalás ¿no? que ya se necesitan otras acreditaciones institucionales para ser autor del libro de texto ¿no? que la autorización ya no es un tema del maíz ¿no? eso me parece fundamental ¿no? y lo señalaste claramente no sé habría que a lo mejor ver ¿no? es una pregunta ¿cómo fue la recepción del libro? seguro por lo que sé por lo que intuyo no sé lo que sé sí va a entrar muy fuertemente en la formación docente con la tercerización va a ser uno de los libros centrales en la materia didáctica de la lengua en los planes de 69 70 eso seguro y ahí hay un dato duro que es la cantidad de revisiones que hablan de la recepción y me parece que la actitud editorial de no permitir ninguna reformulación también está diciendo algo respecto de la recepción absolutamente claro